Hace unos días mientras navegaba por la plataforma, me apareció el video de un youtuber. ¡Fernan Flo! ¡Fernan! Fue parte de mi infancia y me encantaban sus videos y me hacían reír a montones. ¡Chorizo carajo! ¡Uy, muestre, muestre! Y la verdad ya habían pasado varios años desde que no veía a Fernan Flo. Capítulo 1. Como un ex-empleado de Playtime Coration, que imagino que es... A ver, todo el mundo piensa que el staff desapareció 10 años atrás. O sea, seguimos aquí. ¿Lo puedo pasar por acá? ¡Listo! ¡Facilito! ¡Facilito! ¡Qué bueno que estuvo! ¡Qué miedo, eh! ¡Qué miedo! Si sale la parte 2, lo jugamos enseguida. Recuerda que todo... Este no es Fernan Flo. No, 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 este no es Fernan Flo. En serio, no. Yo voy a cerrar todas las puertas. Este no es Fernan Flo. ¿Dónde está Fernan? Seguir, pues, por lo menos voy a... ¿Por qué no grita? ¿Por qué no es escandaloso? ¿Pero será que eso lo había cambiado Fernan Flo? ¡Germán! 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 ¡Germán también hacía videos! ¿Qué es esto? Hoy vamos a ver videos absurdamente satisfactorios. ¿Qué es esto? Vamos, empezamos directamente al grano con estos videítos. ¡Videoraciones! Yo no cocino, sinceramente. ¿Dónde está Germán? No siento la adrenalina. ¡El Rubius! ¡El Rubius! ¡Rubius! ¡Rubius! ¡Otro canal! No se le enseñe a Lady porque si no va a dejar a David. ¿Por qué ya no grita? ¿Ya no hace caras? Esto es la colección... ¿Por qué no dice malas palabras? Día de Star Wars y quiero... ¿Por qué está tan tranquilo, tan calmado? ¡Este no es el Rubius! Y lo tiene en su casa, ¿vale? ¡Auronplay! ¡Las bromas de Auronplay! Es que mira, yo aquí tengo un sitio localizado... ¿Qué? ...que es totalmente legal, la verdad. ¡Ya no es grosero ni sarcástico! Tenemos... ¡Lana! ¿Qué les pasa? ¿Por qué no gritan? ¿Por qué no se alteran ni exageran? ¿Por qué no dicen groserías? ¿No eran así, no? ¡No, no! Pues ya, ellos eran más divertidos... ...para el canal esta vez... Sí, yo... ...eran más escandalosos, más... ¡Este te ente el tipo de hermano! ¡Hermano! ¡Más graciosos! Bebía de todo menos agua de coco, ya te lo digo yo. ¿Qué les pasó? Así que antes todo era mejor. Los youtubers, la música, las películas, las caricaturas, todo. Pero realmente... ...no es así. ¿No has tenido como ese sentimiento de extrañar cosas de tu pasado? ¡Sí! ¿Como ese anhelo de momentos que ya viviste? ¡Sí! ¿Recuerdas situaciones, lugares, aromas, escenarios... ...y de alguna u otra forma llegas a pensar mágicamente... ...de que antes todo era mejor? ¡Sí, sí! ¡Pues tienes nostalgia, infeliz! ¡Oh, bueno, tranquilo, no es tan grave! ¡No, bueno, eso no es tan grave! ¡Ya, tranquilo! ¡A la madre! Bueno, y todo esto inicia porque muchas personas tienen un pensamiento de que... ...antes todo era mejor. ¿Tú qué sabes que antes los youtubers eran más entretenidos y divertidos? ¡Ahora parecen señores! ¡Pues porque lo soy, infeliz! ¡No ves que crecieron! ¡No jodas, la madre! ¿Qué quieres, que sean Peter Pan o qué? Y como crecieron, pues ellos cambiaron. ¡Es parte de la vida! Ellos cambiaron, nosotros cambiamos. ¡Todos cambiaron! ¿O qué quieres? ¡Llegar a viejo y decir las mismas pendejadas que decías de adolescente! ¡Ah! ¡Esta grande es la minita! ¡Oni-chan! ¡Pues igual a la madre! Si eres adolescente y dices eso, normal. Tienes problemas, pero... ¡Hola, soy tu senpai! ¡Tu Oni-chan! ¡Ay, qué tierno! ¡Ay, qué lindo! ¡Embarázame! Pero imagínate tener más de 50 años y decir eso. ¡Te van a poner como un desplazado en potencia! ¡Hola, señora! ¿Quieres ser mi senpai? ¡Ay, policía, un pervertido! ¡Al polín pervertido! ¡No, no, espera! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cochino! Bueno, tengo una pregunta para ti. ¡Sí, tú que me estás viendo! ¿Cuál crees que fue la mejor época de YouTube? ¿Durante qué años crees que fue la mejor época? Y pues, ¿cómo por qué? Ven, coméntamelo abajo en los comentarios. Y yo al final te daré mi hermosa respuesta. Te extraño y no me baño. La nostalgia se extraña. Porque la verdad nos hace sentir que antes todo era más emocionante, como más profundo, más vibrante. Y yo lo entiendo perfectamente, la verdad. Pues cuando yo di mi primer beso, yo estaba nervioso. Me temblaban las manos, estaba sudando casi y me desmayo. Y ahora me la paso besándome a todo el mundo en la calle y no siento nada. Oye, guapa. ¿No quieres unos besos? Claro, mi amor. Gente, esto es un tema serio. Son casos de la vida real. Yo estuve presente. ¿Qué costumbre tenemos de romantizar el pasado? En serio. A mí me estresa esta frase de ¡Todo tiempo pasado fue mejor! ¡Claro, animal! Como ahorita me estás viendo desde la pantalla de tu teléfono o el computador y no estás ahí trabajando en una mina de carbón. Wow, el pasado era interesante. Cuando dicen eso, ¿de qué tiempo pasado están hablando? A mí tienen que especificarme. Porque no es lo mismo la década de los 80 en Estados Unidos a la década de los 80 en Colombia. Misma década, diferente lugar. Es como cuando estos desgraciados dicen ¡Ay, qué bonito eso de las reyes y las reinas y las monarquías antiguas! Y si te hubiera tocado ser un campesino, ¿qué? ¿O un esclavo? Pero eso de romantizar el pasado y creer que antes todo era más bonito, más mágico, más hermoso es porque nuestra mente no se engaña. ¡Sí, feliz! No es solo tu familia, tus amigos, tu pareja te engaña. ¡Tu mente también lo hace! ¿Cómo así, Douglas? Sí, gente. Tu mente te engaña. Arregla cosas de tu pasado. Encaja momentos, situaciones y organiza ciertas circunstancias que pasaron. ¡Solo para que te sientas bien, pedazo infeliz! ¡Para darte tranquilidad! Tranquilo, desgraciado, no se deprima. Mejor piensan todos esos lindos recuerdos que hemos tenido. ¿Por qué mi mente tiene esa voz? ¡Yo me pongo la voz que me salga de los guau! ¿Ah? Entonces, situaciones que no eran importantes, ¡Bum! Comienzan a ser importantes. Momentos que no tenían significado, ¡Bum! Comienzan a tener significado. Nacen nuevas alegrías, nacen tristezas, traumas, de todo. Oye, desgraciado, ¿te acuerdas cuando estabas en la escuela y una compañera te dijo que no eras bonito? Sí. ¡No, desgraciado! Ella lo que dijo es que tú eras bien horrible. No, eso no fue así, ¿no? ¡Que parecías trasero de simio! No, no, ya no dijo eso. ¡Seguro que no fue así! No, no, así no fue, no, no. ¡Seguro! No, 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 no. ¡Seguro! Ella me dijo que era horrible. ¡Listo! Ya tenemos un trauma nuevo. Sabes, a mí me dan miedo esas personas que alteran los recuerdos, las historias y las situaciones. Les tengo miedo, en serio. ¿Y sabes qué es lo más extraño? Que tú también lo haces. Consciente o inconscientemente lo haces. Y algo bien curioso es que tú eres capaz de pasar de una historia totalmente aburrida, sin significado, lo más de lo cotidiana, a volverla algo emocionante, algo emotivo, algo divertido, algo impresionante. O es que nos agarramos de la mano y nuestros labios se juntaron y nuestros cuerpos se unieron. Amigo, cálmate, solo fue un beso. ¡No, no, es que fue más que eso! El corazón me latía, yo sentía la emoción, la conexión. Amigo, solo fue un beso. ¡Y después ella me agarró el trasero! ¡Ay, qué rico! Y muchas veces disfrutamos más el recuerdo de lo que vivimos en realidad. No, y esto es grave, la verdad, porque no hay nada más adictivo que el pasado. ¡Y las nalconas, madre mía! ¡Ay, esto es un video serio! Por ejemplo, este señor es un latinoamericano promedio. Todo es culpa del gobierno. Viven en un barrio peligroso, mucha desigualdad social, hay pobreza, necesidad. Azotan balazos, roban mucho. ¡Ay, qué van a robar! El señor va y escapa... Bueno, no escapa. El señor se va a Estados Unidos a Europa a buscar una mejor vida. Encuentra una mejor vida, un trabajo digno, un lugar cómodo. Logra mejorar su vida. ¿Qué pasa? El señor tiempo después comienza a publicar en redes sociales extraño mi tierra, extraño mi país, mi ciudad, mi pueblito, la comida, los paisajes, su gente. Entonces, ¿para qué se fue? ¿Por qué no se quedó? ¿Qué pasa? El señor recuerda cosas de su pasado. Recuerda cosas que le hacían sentir bien en su pasado, pero no su pasado en totalidad. Y ahí viene la situación. No extrañamos algo en concreto, sino algo que nos hacía sentir mejor. Bueno, a ver, a ver, infeliz, necesito tu atención. Vamos a hacer una dinámica. A ver, había un canal de Disney donde daban caricaturas. ¿Con qué logo lo recuerdas? ¿Con este logo? ¿Este logo? ¿O este logo? ¿Por alguna razón llegas a recordar de dónde es esto? ¿O recuerdas qué es esto? ¿Recuerdas el canal de Discovery Kids donde daban caricaturas para niños? ¿Lo recuerdas con este logo? ¿O con este logo? ¿Memes? ¿Te acuerdas de estos memes? ¿O recuerdas estos memes? ¿O por alguna razón recuerdas estos memes? ¿En qué época conociste al Rubius? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿O aquí? ¿En qué época conociste a Germán Garmendia? ¿En esta época? ¿En esta otra? ¿O en esta otra? ¿Qué caricaturas te traen más recuerdos? ¿O por alguna razón estas? Bueno, ¿qué tan mayor eres? ¿Sabes qué es esto? ¿O por alguna razón sabes qué es esto? ¿Sabes cómo se llama este reproductor de música? Ahora, ¿sabes cómo se llama este reproductor de música? Y si no sabes, pues tranquilo. Hay alguien en los comentarios va a estar diciendo que son. ¿Sabes cuál es la etapa que más marcó tu vida? Tu infancia y tu adolescencia. Y también partecitas de la juventud. ¿Pero por qué, Douglas? Pues porque todo era nuevo para ti. Estabas descubriendo el mundo. Estabas descubriendo cosas. Tus primeras aficiones, tus pasatiempos, tus anhelos, tus sueños, tus traumas, tus crisis. Todo era nuevo para ti. Todo te hacía sentir más emocionante, más vivo, con más significado, con más adrenalina. Tú sentías que descubrías algo único, algo impresionante, algo que te hacía vibrar, sentir vivo. ¿Y ahí qué hacías? Le dedicabas horas y horas y horas de tu tiempo. Y por muy insignificantes que fueran. Pero ahí estabas. Y hasta desarrollabas un estilo y una personalidad. ¿Y sabes quién entiende mejor esto que cualquier otra persona? La industria, el entretenimiento. Y cualquier industria realmente. Cualquier industria que venda cosas. Y no es broma, en serio. Todo lo viejo es nuevo y lo nuevo es viejo. Porque añorar cosas es un buen negocio. Reciclan viejos conceptos y no lo venden como nuevos. Cosas que alguna vez nos vendieron, no lo vuelven a vender, pero de otra forma. Y ahí estamos nosotros, comprándolos igualmente. Las canciones y las melodías que ya escuchaste, vuelven a sonar. Las modas pasadas, vuelven a surgir otra vez. Al cine le encanta esto. Le encanta remasterizar películas o sacar otra secuela. O sacan un like action o hacen una versión súper realista. Para volver a ver lo que ya vimos, pero en HD. Ay, el paraíso de la infancia donde no queremos crecer. Ya parecemos Peter Pan. Yo no quiero crecer. Pero la nostalgia no es buena del todo. Muchas personas que viven más en su pasado es porque no les agrada su presente. Se sienten inconformes, se sienten insatisfechas, sienten que no encajan. Se sienten vacíos, perdidos, desubicados, desorientados. Y todo esto puede desencadenar en algo llamado depresión. Porque te hace sentir que todo en tu vida es repetitivo y aburrido. Ya no hay emociones tan fuertes, tan emocionantes, tan vibrantes. Porque aunque no lo creas, estar fantaseando más en tu mente que lo que vives en realidad no es bueno. El pasado muchas veces no es como pensamos, la verdad. Más de una ocasión lo romantizamos. Si sientes que todo en tu vida es como repetitivo, como que estás en un bucle, no ves nada emocionante y toda la cosa. El futuro te da ansiedad, el presente te estresa. En serio, busca ayuda. No es broma, no es molestando. En serio, busca ayuda. Sentirse de esa manera no es sano, no es saludable. Busca ayuda, es en serio. Busca ayuda, infeliz. Estando en tu habitación ahí escuchando música triste no vas a solucionar nada. ¿Saben qué es lo más extraño? Que yo también he sentido nostalgia. Pues es lógico. Todos sentimos nostalgia alguna vez. Todos, 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 todos. Y me pasa mucho con YouTube porque yo conocí la plataforma en una época diferente. Y recuerdo mucho los videos de Germán, los gameplays de Fernanfloo, los vlogs del Rubius, las bromas telefónicas de Auronplay. Y lo más curioso es que ellos siguen ahí. Siguen haciendo videos. Pero se siente extraño. Pues porque ellos crecieron. Y yo sé que aunque ellos hicieran los mismos videos que hacían antes y los hicieran de la misma forma que hacían antes. No sería igual. Porque yo también crecí. ¿Y sabes cuál fue la mejor época de YouTube? Pues cualquiera que hayas escogido. ¿Por qué? Pues porque es la que más significó para ti. La que más tiempo le dedicaste. La que más emociones te produjo. Douglas, pero la mejor época ya pasó. Oh, pasó para ti. Pero para muchos, la mejor época es ahora. Es la que están viviendo. La que están descubriendo y conociendo. Con la cual están creando lazos emocionales y recuerdos. De la misma manera como tú también lo hiciste. Y en algún futuro les va a pasar lo mismo. Van a decir, uy, la mejor época de YouTube era esta. Porque ahora los videos ya no son entretenidos. Son bien aburridos y bla, bla. Va a pasar igual. ¿Sabes cuál es un problema con el pasado? Que entre más pensamos en él. No nos damos cuenta que nos alejamos de él. Y no vemos que nuestro presente. Es el pasado de nuestro futuro. Lewis decía que no podemos volver atrás. Y cambiar el principio. Pero podemos empezar donde estamos. Y cambiar el final. Entonces, en vez de recordar buenos momentos. Dedícate a crear mejores. Y la nostalgia me hace pensar en algo curioso. Y es que tal vez en algún momento de nuestras vidas. Éramos felices. De la forma más simple y sencilla. Pero no lo sabíamos. De la forma más simples.